Llovían palmas y olivos, yo era el burrito, qué honor, que a pesar de aquellos gritos, vítores y alabanzas, seguía adelante sereno, pasito, pasito corto, hacia aquella puerta, un burrito bajo un jinete, hacia una puerta que había que cruzar. Y le habría dicho, de poder hablar, que se diera la vuelta, corriendo, que huyera lejos sin pensarlo un segundo. ¿Por qué sigues adelante? le habría preguntado al hombre bueno. Si sabes cómo son estos, que ahora te alaban pero luego te darán la espalda, ahora ponen sus mantos bajo tus pies pero luego te lo quitarán todo. Si cambiarán las palmas por espinos, ¿por qué sigues? De no ser yo un burrito, de haber podido hablar, te habría dicho que yo no quería llevarte a la muerte. Que no quería llevarte a lomos por aquel camino. Pero me habrías dicho, de haber podido hablar y de haberte preguntado, que siguiera andando por aquel camino. Porque el camino de la entrega duele mucho a veces, pero siempre trae consigo la salvación. Yo no entendía nada y no sabía hablar. Solo era un burrito. Así que pasito, pasito corto, sería por el camino.